El planteo es ver cómo se va a tratar en comisión el aumento de tarifa del transporte urbano e interurbano porque no podemos hablar solamente de la ciudad de Paraná, sino hay que hablar de las localidades de San Benito, Colonia de Bellaneda, Oro Verde, Saúl de Mostrulli y de todas las localidades cercanas. No puede ser que las líneas interurbanas, la gente que vive yendo a Oro Verde, Colonia de Bellaneda, San Benito y otras localidades tengan que pagar 24 pesos con 85, siendo que son de Paraná. Nos parece injusto y queremos ver cómo se va a plantear esto en comisión y cómo se va a plantear en el recinto. También como estudiante y usuario colectivo estamos pidiendo todo lo que no se ha hecho en estos tres años, la señalización adecuada, las garitas, las multas a la empresa por dejarnos casi dos semanas, una semana o dos, que sacaron 43 coches fuera del servicio, que fue injusto porque la gente quedó varada en la calle y muy confundida y con rabia. Por eso nosotros venimos a plantear que no queremos este aumento, que queremos que se revea, queremos que se adecue porque la gente ya ahora ya está empezando a caminar porque no puede tomarse el colectivo con esta tarifa que es de 14 pesos con 85, pero si se va a más es imperdonable para los ciudadanos.